Hola, muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Entre Líneas con mucha información, muchos comentarios y sobre todo mucho análisis a partir de este momento. Porque en un ratito, en un minuto nada más, estaremos conversando con uno de los líderes de la oposición política que tiene este país, que ciertamente ha sido bien cuestionada últimamente por el presidente de la República. Estaremos conversando con el doctor Jorge Larrañaga, hasta cuando se sigue de alguna manera dando la mejilla, como algunos dicen dentro del Partido Nacional, desde el sector al menos del doctor Larrañaga. Lo vamos a conversar con él sobre esos y otros aspectos, incluso de la interna de su partido. Además, tendremos novedades también del Partido Colorado, porque esa idea de llegar a un balotaje en particular aquí en Montevideo, no convence a todo el Partido Colorado. El sector de Borda de Rí, sí, pero ¿y qué pasa con el resto? Hay algunas diferencias y ustedes se van a enterar aquí en Entre Líneas esta noche. Además, estaremos conversando también aquí en Estudios dentro de algún rato con el nuevo director de cárceles, a propósito no solamente de lo que pasó, sino de lo que se viene. Un inspector Mendoza que está muy preocupado, sobre todo, primero en dar seguridad en la interna, pero además en el proceso de rehabilitación, como se llama el instituto, que a partir de las últimas semanas él está dirigiendo. Bueno, vamos a conversar con el inspector Luis Mendoza sobre todo lo que pasó y lo que puede llegar a pasar en las cárceles de nuestro país, cuando, entre otras cosas, increíblemente siguen apareciendo armas bajo los escombros del CONCAR de los módulos 4 y 5. Y a eso, como siempre, le agregamos el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo, Lorele Nicrosy. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver un título para hoy. Bueno, vamos a hablar del programa No Cago a las Drogas, porque más de 2.500 jóvenes de todo el país están participando de esta propuesta, que se va a extender ahora a otras actividades deportivas como el voleibol, el básquetbol, el karate y ajedrez. Vamos a ver de qué se trata eso. Saludo también ahora a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a hablar sobre la tan polémica o por lo menos dilatada resolución del tema de las pulseras electrónicas para prevenir los casos de violencia doméstica, sobre todo aquellos de violencia doméstica extrema. Tenemos, entre otras cosas, cuánto cuesta instrumentar el plan piloto. Sí, violencia doméstica que lamentablemente, como ustedes saben, sigue incrementándose en nuestro país en cuanto a los registros. A propósito de temas políticos y como para ir entrando en caja y ambientando la entrevista que tendremos enseguida con el doctor Leñaga, brevemente, Nicolás estuvo trabajando a propósito de una información que se conoció a través de nuestros colegas del Semanario Búsqueda, a propósito de un escrito que presentó el doctor Gonzalo Fernández ante la Fiscalía del Crimen Organizado. Concretamente le pedía al doctor Percivales, que aparentemente ya dejará de ser fiscal, que se apura de que finalmente resuelva de una buena vez si lo va a procesar o no. ¿En qué términos se presenta este escrito? ¿Cuáles son sus motivaciones? Bueno, estuvo averiguando alguna cosa Nicolás Núñez. A ver, Nico. Sí, porque realmente sorprende, no es muy habitual que alguien pida que se dicte un procesamiento para poder defenderse. Los bien intencionados podrán decir, Fernández estaba muy seguro de su inocencia, y por eso pide acelerar los tiempos judiciales, que por cierto vienen dilatados en este caso. Pero también hay otro asunto que no pasa desapercibido para nadie. Leo textualmente una de las frases del escrito de Fernández. Dice que detrás de la presentación y de toda esta causa hay el interés de unos cuantos, dice Gonzalo Fernández, de atribuirle un hecho de corrupción a la gestión del expresidente Vázquez para perjudicar su imagen y su futuro en el ruido político. Esa frase claramente deja entrever que Vázquez está moviendo también las fichas para volver al ruido político y para eventualmente ser candidato al frente. Y lo que de alguna manera se deja entrever aquí es que Gonzalo Fernández lo que está haciendo es allanarle un poco el camino al doctor Tabaré Vázquez en lo que podría ser eventualmente en su campaña. Claro, desde arriba uno puede ver y Vázquez cual ajedrecista está moviendo todas las piezas, primero surciendo en la interna, pero también cerrando flancos que puedan ser utilizados por la oposición en el momento de una campaña electoral. Al parecer lo que se entiende con esta situación es que el caso Gonzalo Fernández eventualmente podría haber sido utilizado para dañar la imagen de Tabaré Vázquez y un pedido de procesamiento quizás en el medio de una campaña electoral sería algo que no favorecería. Entonces Gonzalo Fernández da este paso, juega primero y de alguna manera acorta el camino y lo saca de la órbita de la campaña electoral. Han habido algunas explicaciones oficiales ya, pero ciertamente también incluso a propósito de esto ha llamado la atención el hecho de que sea trasladado, sea removido el doctor Percivale a una fiscalía en lo civil, justo cuando estaba aparentemente a un paso de eventualmente pedir ese procesamiento, Nico. Claro, y ahora se inicia otra serie de especulaciones. ¿Conocía Fernández que Díaz iba a tomar esta determinación al momento de presentar el escrito pidiendo que Percivale lo proceso, que por lo menos pida el procesamiento de su persona? ¿Tenía conocimiento de lo que iba a pasar por la decisión del fiscal de corte? Bueno, es una serie de conjeturas que se plantean, que se tiran arriba de la mesa. Lo que sí se sabe es que a mucha gente de la decisión quizás le generó un ruido, despertó alguna suspicacia y también se sabe, porque incluso lo conversaba hoy en cargo con el ministro Erlich, que el Ministerio de Educación y Cultura estaba al tanto de la determinación que iba a tomar el doctor Jorge Díaz, que dicho sea paso no se lleva nada bien con Percivale, y a su vez también que Erlich era muy consciente de las suspicacias o del rumrum que podía generar esta determinación. De todas maneras la respaldó y permitió que el juez Jorge Díaz, bueno, dispusiera este traslado de Percivale. Y a ver, ¿a uno de los líderes de la oposición le habrá hecho ruido este cambio? Vamos a preguntárselo al doctor Jorge Larrañaga, a quien le agradecemos por acompañarnos esta noche aquí en Entre Líneas. Doctor, gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, estamos a la orden para las preguntas. Bueno, ¿le llamó la atención, le hizo ruido esto, este cambio que se dispone a nivel de la Fiscalía del Crimen Organizado? No, con franqueza le digo que no, porque algunos senadores del Partido Nacional teníamos conocimiento de esta decisión del fiscal Jorge Díaz. A nosotros nos dijo en el mes de febrero que si él era designado fiscal de corte, iba a proceder a efectuar ese traslado en función de criterios de rotación que él entendía oportuno llevar adelante. Yo no tengo derecho a generar suspicacias, mucho menos a establecer un manto de duda sobre la persona del flamante fiscal de corte que contó con el apoyo de la unanimidad del Senado de la República. Y bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo, nunca estuve en judicializar la política porque cuando eso acontece se corre el riesgo de politizar a la justicia. Yo quiero una justicia independiente. ¿No cree que de alguna manera puede eventualmente favorecer esto la figura de Vázquez? No, no, yo no creo que ni la favorece ni la deja de favorecer. Aquí simplemente hay el relevo de un fiscal que se traslada, vendrá otro fiscal, si ese fiscal se excusa está la otra fiscal del crimen organizado, la doctora Mónica Ferrero, como para actuar. Y tenemos que tener confianza en quienes están trabajando en la justicia porque si no de lo contrario estamos socavando las bases principales del Estado de Derecho. Yo quiero decir la verdad porque esa es la verdad y por lo tanto no entro en ningún camino de especulación porque repito, el doctor Díaz con toda franqueza nos había comunicado al senador Gustavo Penadez y a quien habla que en caso de acceder iba a generar cambios en los criterios de funcionamiento de la Fiscalía de Corte y uno de esos cambios ya era anticipadamente el del doctor Percival. A propósito de Vázquez, dan como un hecho ya el retorno de Tabaré Vázquez a la política. ¿Es el peor escenario para el Partido Nacional? No, yo no creo bajo ningún punto de vista que pueda ser el peor escenario. Con toda franqueza tampoco voy a entrar en una especulación que no me corresponde. Hacer, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una figura política de otro partido. Entonces, con o sin Vázquez, yo personalmente sostengo, estoy en la más firme convicción de que el Partido Nacional es la única alternativa del Frente Amplio. Que venga Vázquez o que venga cualquiera, tenemos la convicción de que ninguna fuerza política va a tener mayorías parlamentarias en primera vuelta, que va a haber segunda vuelta y que en ese caso el Partido Nacional va a tener una enorme posibilidad de acceder a partir del primero de marzo del 2015 a la presidencia de la República. Está bien, pero seguramente no es ajeno. No es lo mismo competir contra Vázquez que contra X en el Frente Amplio. Mire, no tenemos problemas. Nosotros competimos contra la mejor performance del Frente Amplio en el año 2004 y apenas por 9.000 votos nos fuimos a la segunda vuelta. Ahora vamos a enfrentar a una coalición política que ya lleva 10 años en el ejercicio del gobierno, 25 años en el ejercicio del gobierno departamental de Montevideo y con candidatos que no ofrecen renovación, que ya están cargados de historia y también con unos cuantos años. Esa es la realidad.